Los guerreros de Oaxaca barren en el Vasconcelos a un águila de Veracruz que no ha podido en esta temporada ya con cambio de manager y que ahora se coloca en el fondo del standee junto con los de la verde antequera. Para el primero de la serie, el Houston Jiménez envió a la lomita a Irwin Delgado. El lanzador bélico había sufrido en sus últimas aperturas, pero para el viernes salió con las pilas puestas y terminó con una apertura de calidad. A la ofensiva, sobresalió el madero del norteamericano Brett Harper, quien en la primera entrada remolcó la de la quiniela con batazo de dos esquinas. Para el cierre de la quinta, volvió a darle la ventaja a su novena con cuadrangular panorámico de tres rayitas, para poner en ese momento la pizarra 4-1. Un turno más tarde, Harper lo volvió a hacer. Ahora con sencillo, enviaba el plato a Ortiz y Díaz, en una noche de seis producidas y en la que solo le faltó el triple para conseguir el ciclo. Siete por cuatro ganaron los guerreros y en ese momento salían de una racha de cinco derrotas consecutivas. El pitcher ganador fue Irwin Delgado con seis entradas y un tercio de labor, con dos carreras aceptadas. Tomás Solís con cinco entradas cargó con la derrota recibiendo cuatro carreras. Para el segundo de la serie, la tribu zapoteca tuvo a un Sergio Valenzuela que volvió a lucir en el Vasconcelos. Fueron siete episodios en los que el equipo rival solo le pudo conectar tres imparables y en las que colgó siete roscas en la pizarra. Para la ofensiva local, fue un día de trece indiscutibles y de doce grandes carreras, volviendo a sobresalir Harper. Ahora con jornada de cinco remolcadas, con su sexto y séptimo home run de la temporada. Doce por cero terminó el segundo duelo de la serie, la cual se quedó en casa, siendo esta la decimoprimera victoria de la campaña para la novena del Houston Jiménez. Para el domingo, una vez más las cosas salieron mal para el equipo del puerto, que en la segunda entrada vieron cómo se les escapaba el compromiso. Guerreros de Oaxaca armó rally de ocho grandes anotaciones para desde ese instante firmar el triunfo. El ataque lo comenzó Harper con su cuadrangular número ocho de la temporada y un error del segunda base Juan Martínez abrió las puertas para que la tribu tuviera doce turnos en ese episodio. Para el cierre del cuarto rollo, llegaron cuatro más para ampliar la paliza, ayudando a la causa Angulo y Ortiz con batazos productores. El equipo de Lino Connell intentó responder, pero cuando ellos anotaban, los locales respondían. Dieciséis a ocho terminó el encuentro en el que Alejandro Barraza se llevó el triunfo con dos tercios de labor, en un partido que estuvo más de dos horas parado por la lluvia. Con la barrida, la novena bélica queda con récord de doce triunfos y veintiséis descalabros, manteniéndose en el fondo del standing de la zona sur, ahora a un juego del águila. Estos dos equipos parece pelearán por no terminar en el último lugar antes del juego de estrellas. Los guerreros se alistan para recibir desde el martes al líder de la Liga Mexicana, los Pericos de Puebla, en serie de media semana. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.